Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Agradecer en primer lugar a Santiago Salado, el presidente de DGH, a Miguel Ángel Monge, director general de DGH, la invitación a participar en la inauguración de estas nuevas instalaciones, en esta ampliación de la mano de la innovación, de la mano de la robótica. Una empresa nacida en Castilla y León hace más de 40 años, hablábamos que ha tenido diferentes evoluciones a través de los años, tienen una implantación en 39 centros a nivel nacional y por dar algunos datos que luego seguro ellos os ampliarán, han fabricado más de 2.300 robots en diferentes sectores, sectores de la automoción, sectores de la aeronáutica, pero también de la alimentación, de la logística o de la minería, por poner algunos ejemplos, en el fondo es avanzar en innovación, es ayudar a las empresas a ser más competitivas, a optimizar esos procesos, a poder liberar recursos para seguir creciendo y para seguir invirtiéndolos en Castilla y León. Una de las grandes características que ellos tienen es que crean todo, crean desde la idea, que muchas veces es lo más difícil enfrentarse a ese papel en blanco, hasta que esa idea se transforma en una realidad y son esos robots que facilitan el trabajo diario de muchas empresas de Castilla y León. Y desde luego, como no puede ser de otra manera, el gobierno de la Junta de Castilla y León lleva muchos años apostando por la innovación, es una palanca del desarrollo económico de esta comunidad, apostando por ayudar a las empresas y ordenando también todas esas estrategias, todos esos planes, dentro de lo que es la RIS 3, por ejemplo, esa estrategia de especialización de innovación, que lo que pretende es aunar los esfuerzos de los distintos agentes, tanto de las entidades públicas, de las entidades privadas, para seguir avanzando, para seguir apostando por la internacionalización, para seguir apostando por el emprendimiento. Dentro de esa estrategia es importante señalar, por ejemplo, la estrategia de emprendimiento e innovación, que se basa en cuatro ejes, básicamente, por un lado, ayudar a los emprendedores, colaborar con ellos, a través de la aceleradora de proyectos Volaria, por ejemplo, ha sido reconocida hace poco por el Financial Times como la aceleradora más importante a nivel nacional y la decimotercera a nivel europeo, pero también hay que inyectar financiación para apostar por la investigación, por los clusters, por los hubs, por las empresas, por los centros de innovación, con subvenciones que llegan hasta 30 millones de euros anuales a fondo perdido, para impulsar ese desarrollo de la mano de la innovación. El tercer punto dentro de esa estrategia, como no puede ser otra, es la transformación digital, el seguir adelante con la implantación de las nuevas tecnologías en las empresas, y que eso sea siempre desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Castilla y León es innovadora, Castilla y León es industrial, la prueba es todos los que estamos aquí, la prueba es todos los que DGH han conseguido reunir aquí, han traído aquí, para precisamente conocer estas nuevas instalaciones. Ahí está el gobierno de la Junta y está el gobierno de Castilla y León, de Alfonso Fernández Mañueco, para seguir apostando por ellos, para seguir trabajando juntos, porque en el fondo eso nos ayuda a que Castilla y León avance, a generar nuevas oportunidades y a seguir creciendo. Yo creo que ellos os pueden explicar un poco más en qué consisten las nuevas instalaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Tú, Miguel Ángel. Gracias.